Estos cuatro acordes son un beso que te quiero hacer llegar Cruzaron los mares y las tormentas, en tus labios sonarán Melodías profundas que hicimos juntos vos y yo Melodías con gotas de melancolía Bailemos, amor, como bailan los recuerdos de tu adiós Bailemos, amor, que se prende y que se apague el corazón Bailemos, amor, como bailan los recuerdos de tu adiós Bailemos, amor Descansa en tus ojos la luz de una estrella Junto al cielo más azul, tu voz en mis oídos es un mantra Melodías profundas que hicimos juntos vos y yo Melodías con gotas de melancolía Bailemos, amor, como bailan los recuerdos de tu adiós Bailemos, amor, que se prende y que se apague el corazón Bailemos, amor, bailemos, amor Como bailan los recuerdos de tu adiós Bailemos, amor Bailemos, amor